Hola a todos y bienvenidos a Football Service, donde hoy vamos a continuar con la serie sobre el fútbol suizo, ya que después de haber analizado la nueva cara de la selección nacional bajo Murat Jakim, ahora nos vamos a ocupar del FC Zürich, de André Breitenreiter, el outsider que acaba de ganar la Superliga por primera vez en 13 años, y esto con dos jugadores muy jóvenes que tienen mucho potencial de los que encontraréis un mini análisis al final de este vídeo. Pero antes de eso, toca primero centrarse en el colectivo, hablando brevemente del comportamiento del FC Z sin el balón, con una imagen antes de pasar a las secuencias de vídeo. Cuando el rival intenta construir desde la defensa, es un equipo que se posiciona muy alto en el eje para animar al portero y a las defensas centrales a jugar en largo, porque su línea de defensas es generalmente sinónimo de superioridad numérica, con los dos exteriores que se unen a los tres centrales. Sin el balón, el Zürich también es muy bueno en dejar libre solo al lateral del lado opuesto, hacia quienes a menudo difícil y arriesgado cambiar el juego, y como está lejos, los jugadores tendrían tiempo de recolocarse mientras llega el pase. Así que aquí vemos a este lateral en el lado opuesto que queda libre, pero hay un jugador del Zürich cerca y otro cerca del portero que complicaría este pase, tal como el pase al central, como se puede ver. Lo que queda por mencionar aquí es que quizá tampoco vale la pena arriesgarse a jugar con un centrocampista en el medio, porque seguramente Usman Dumbia le saldría al paso para recibir el balón directamente por arriba, ya que el FTZ ha creado muchas ocasiones de peligro así esta temporada. Por eso, el hermano del famoso Zedudumbia fue seguramente el jugador más importante de la plantilla de Breitenreiter esta temporada, ya que es el único con este perfil. Y de hecho, su excelente capacidad para correr es necesaria en el centro para compensar la del experimentado Blegim Gemayli, que sí aporta carácter al equipo, al igual que el portero y capitán Yannick Brecher, otro de los niños del club que también es decisivo en su área. Sin embargo, si el equipo contrario consigue acercarse a este área, el FTZ no es menos peligroso por la amenaza que suponen sus contraataques. A menudo las inicia también Usman Dumbia, como aquí, donde le vemos ya corriendo hacia el portador del balón para evitar que avance y golpee. El marfileño va a recuperar entonces el balón y se va a proyectar también hacia adelante, lo que también hace con bastante frecuencia, y vais a ver que va a eliminar a un jugador rival sin ni siquiera tocar el balón. Que lo disfrutéis. Ahora se viene. Ahora. Un otro jugador clave del FTZ aparece ahora en la pantalla. Se trata del segundo mejor goleador de la liga, Assange Cissei, que acostumbra a quedarse alto en el centro cuando su equipo defiende bajo y luego aprovechar su velocidad en los grandes espacios, tal como su inteligencia en estas situaciones, como aquí, donde esprintará hacia delante y ligeramente hacia la derecha para crear espacio para Wilfried Nyonto en profundidad. Que no se ve en la pantalla, pero hay un defensa a la izquierda del círculo rojiblanco que se ve obligado a seguir a Assange Cissei y liberar la línea de pase a Nyonto. Ahora. Sin embargo, la inteligencia de Assange Cissei no se detuvo ahí, ya que una vez que estaba detrás del mismo defensor, redirigió brevemente su carrera en horizontal para evitar el fuera de juego e indicar a Wilfried Nyonto de qué lado del defensor del central quería recibir el balón. El disparo de Cissei fue luego bloqueado por el portero. Ahora llegamos a la segunda secuencia, que es otro contraataque que quería mostraros. Esta vez, Assange Cissei se desplazó de su posición central para recibir en la banda. O sea, no es Dumbia, pero Cissei, no sé por qué está falso. Bueno. Está en la banda donde hay espacio y luego va a ofrecerse otra vez en profundidad. Pero en lugar de pasarle el balón directamente a él, Usman Dumbia va a hacer una gran finta para que otros compañeros tengan tiempo de sumarse también a la contra. Realmente va a fingir pasar a Cissei hasta el último momento. Lo que también se puede apreciar es la carrera del exterior izquierdo a Rian Guerrero, que estará en la conclusión de la acción, aunque no esté tan arriba en ese momento. O sea, brutal el esfuerzo del ex del Valencia. Aunque su remate no va a acabar en gol. Vamos a ver más de estas carreras hacia adentro de Guerrero en la próxima secuencia, pero como la calidad no es muy buena aquí, Quería señalar primero de dónde parte el balón largo en cuestión. Bueno, llega. Tenemos aquí al Gran Kramer en la recepción, lo que facilita las cosas. Al igual que el comportamiento de Adrián Guerrero y Tosín, que se acercaron al esloveno para maximizar las posibilidades de guardar el balón en esta zona. El pequeño triángulo que forman va a permitir a Guerrero recibir el balón delante de él. Ayudado por la carrera de Tosín, que le creyó espacio al adelantarse. Y aunque a San Cisei es más importante que Kramer y Tosín, estos dos tienen un perfil similar al del Gambiano, lo que facilita las distintas asociaciones de los posibles entre ellos. De hecho, los tres son jugadores muy buenos para sacar la profundidad a la contra gracias a su velocidad. Y también pueden servir de objetivo para jugar en largo. Pero el Zurich también sabe aprovechar toda la anchura del campo que tiene delante, que tiene delante formando una línea de cinco jugadores en sus fases de posesión, ya que además de los dos exteriores, el 10 Antonio Marquezano suele acompañar a los dos delanteros allí. Posicionados de esta manera, progresar suele significar movimientos opuestos, como se ve aquí en la pantalla. Al profundizar, Kramer atrae aquí a los defensores del Basilea con él, incluido es el que está entre el esloveno y Marquezano. Este va a tomar el camino opuesto, precisamente retrocediendo un poco para pedir el varón en los pies. También vamos a poder apreciar el pase de Komeragich. Además de sus disparos con ambas piernas, encontrarse libre es otra cualidad de Antonio Marquezano. Especialmente en espacios reducidos, pero también en profundidad. Aquí vemos ya entre las señas defensivas rivales, en donde va a recibir un buen pase de Aliti, que habrá tomado la decisión correcta de subir a apoyar a Guerrero, que está generando amplitud en la banda. En el otro lado es Boráñasevich quien va a dar amplitud, ya que tras una rápida reorientación de Marquezano con la pelota, el exterior derecho va a llegar en profundidad en el momento justo y en el lugar adecuado, ya que tiene mucho cuidado de no llegar demasiado pronto en estas situaciones. Ahora os dejo disfrutar de ello. Aliti para Marquezano y Boráñasevich. O sea, el chut no acabará en gol, pero bueno. Pero esta buena capacidad de anticipación de Boráñasevich es especialmente útil para recuperar el balón y luego iniciar los contraataques. Aunque no sea él quien habrá finalmente recuperado, robado el balón aquí. De hecho, he elegido esta secuencia para presentar un poco más a Wilfried Njonto, que es uno de los dos jugadores muy jóvenes que cancillo clave en este título. Pero no es el que se va a encontrar directamente, ya que Usman Dumbia va a ser una otra finta antes, un registro en el que es realmente muy bueno. Ahora se viene el paseo para Usman Dumbia. También habréis podido apreciar la finta de Boráñasevich, que luego va a ser un magnífico centro para Njonto, cuya carrera será perfecta. De hecho, la inicio en el momento justo para estar al borde de la línea de fuera de juego, cuando en el momento del centro y para estar justo por detrás del defensa del central del Young Boys, que vigilaba el balón luego, el cabezazo del italiano también va a ser sobresaliente. Sin embargo, también es necesaria una segunda secuencia para conocer a este joven de solo 18 años. Aquí, en lugar de recibir el balón de espaldas a la portería, se va a orientar para poder ir directamente hacia adelante haciendo un control con la pierna alejada. Un pequeño detalle que marca la diferencia, al igual que la orientación de su cuerpo, o sea, como se perfila, y la información que va a tomar antes al girar la cabeza para hacer un scan detrás de él. Os dejo disfrutar de ello. El scan, control pierna alejada, va adelante y luego va a orientar, va a perfilarse muy bien porque se va a orientar su cuerpo otra vez dando la espalda al defensor que le sale al paso y después su explosividad y agilidad le van a permitir ser muy efectivo en el área en estos espacios reducidos porque va a regatear ahí. Y bueno, aunque creo que sería difícil reproducirlo en una liga donde el nivel sea mayor. Si yo fuera Nyonto en efecto no me incorporaría a una liga demasiado alta todavía sobre todo porque ha tenido más bien un papel de super sub esta temporada a diferencia del segundo joven con el que quiero concluir este vídeo. Bechir Omeragic, el suizo de 20 años, es un titular indiscutible y seguramente se incorporará a una liga muy grande este verano. Seguramente incluso a un club muy grande. Y esto no es sorprendente cuando se conocen sus cualidades que voy a ilustrar con esta última secuencia. Aunque no lo podemos ver de momento en la pantalla va a aparecer muy rápidamente saliendo sobre Endoy que todavía no se ha orientado para recibir el balón aunque éste ya está yendo en su dirección. Omeragic le va a mostrar cómo es una buena anticipación aspecto en el que es realmente impecable. Con el balón Bechir Omeragic es entonces muy bueno en términos de pase pero también en términos de conducción ya que se atreve a correr en los espacios hasta el momento adecuado para entregar un pase el pase porque todavía no es el momento adecuado aquí. De hecho Pavlovich ya está ahí listo para seguir a Tosin que se va a ir en profundidad. Es por eso que Omeragic va a seguir avanzando con el balón hasta que la defensa del Basilea se gire. Solo después de que Pavlovich habrá dado la espalda a Tosin a Tosin Omeragic va a pasar el balón a su compañero. Aquí Pavlovich se gira y el pase llega. Bueno, así pues. Suiza cuenta aquí con un central muy prometedor aunque espero verle defender más contraataques en grandes espacios. Esto sobre todo en una defensa de cuatro. Por lo demás eso ya es todo para mí. No dudes en suscribirte a mi canal de YouTube así como a mis cuentas de Twitter Instagram y LinkedIn para asegurarte de que no te pierdes contenidos similares ya que habrá más vídeos de análisis táctico y otros vídeos sobre el fútbol suizo. Y si te gustó el vídeo no te olvides de dejarme un like de decírmelo en los comentarios y de compartir el vídeo con alguien que conoces. Eso me ayudaría muchísimo más de lo que puedes creer. ¡Chao!